Bienvenidos a esta sesión tan interesante que nos espera hoy. Es un gran honor tener con nosotros a Florentino Portero. Hubiéramos deseado que esta fuera una de las primeras actividades de GEA presenciales. Así estaba planificado, pero bueno, dadas las circunstancias que se van agravando por días, hemos tenido que renunciar. Pero no obstante, es una renuncia a medias porque vamos a disfrutar mucho. Bueno, la estructura del acto será la siguiente. Primero, Florentino nos expondrá sus puntos de vista sobre el estado de la nación durante una media hora, bueno, aproximadamente. Y después, a continuación, habrá cuatro o cinco intervenciones de finos y destacados analistas de nuestro grupo que hablarán durante cinco minutos, vertiendo su propia opinión, no necesariamente haciéndole preguntas a Florentino, sino simplemente dando su opinión sobre los temas que se ha tratado y sobre los problemas tan importantes que nos afectan. Y después de estas intervenciones, habrá un turno totalmente libre de palabra para el resto de la gente. Invitamos encarecidamente a que os animéis a intervenir. Este es un tema que nos preocupa a todos. Y sin más, yo voy a cederle la palabra a nuestro presidente, a Jerónimo, para que nos salude, que salude a Florentino y enseguida, a continuación, Florentino, puedes empezar. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, este Jerónimo. Sí, bueno, un saludo a todos, especialmente a Florentino, porque es un reencuentro virtual, pero es un reencuentro afectivo. Yo ya, pues, desde hace muchos años, dos semanas tenemos contacto, tenemos relación con mis antiguos alumnos de hace más de 40 años, y entonces siempre me han causado un gran cariño, un gran afecto, y hemos tenido, pues, esta sensación extraordinaria de encuentros, sean presenciales y otros virtuales. Su presencia ha creado también que acudan otras personas aquí a escucharle, y entre ellos hay de Zaragoza alguno que otro, no es un padre-hijo, los amigos briceños. Bueno, pues, es Carlos Briceño, es una persona también al cual le profeso un gran afecto. Bueno, pues bien, para no alargarme más, saludo a todos, a todos los que habéis acudido, y los que nos van a ver, o nos ven ya, o van a ver de otra forma. Entonces, doy la palabra ya a los que están aquí, pues, para hablar, para eso, no para hacerlo yo. O sea que, un abrazo para todos. Gracias, Jerónimo. Muchísimas gracias a todo el grupo de GEA por la amable invitación. Como podéis imaginar, pues, hay en mí mucho de añoranza y melancolía por esas estaciones estupendas en Alicante que luego rematábamos con un buen arroz y caldos del lugar. Nos lo ponen difícil cuando parece que ya levantábamos vuelo, nos vuelven a castigar a mantener una vida más monacal y más prudente. Pero bueno, seremos fuertes, aguantaremos y pospondremos el arroz adentro de unos meses. Un abrazo igualmente muy fuerte a mi gente de Zaragoza. Carlos, estoy deseando abrazarte y ver a todos los colegas en Zaragoza. Igualmente, a los amigos de Madrid, veo por ahí a Javier Cervera, con el que me encuentro muy a menudo en el campo. Bueno, entrando en materia, lo que toca. Entiendo que lo que se me ha pedido es una reflexión sobre la decimocuarta legislatura del régimen del año 78, que es en el que estamos. Una legislatura que está en estos elementos en su formal Ecuador. Digo formal porque no sabemos cuándo va a haber elecciones generales, pero en teoría estamos a la mitad del mandato. Y siempre recordando que esta no es una legislatura realmente normal, porque es una legislatura que surge a continuación de una legislatura fallida y de un gobierno que es retirado, expulsado de la Moncloa a través de una votación de censura. No son situaciones normales en la vida política española, pero ocurrió. Y todo eso lo que ha hecho es acelerar una serie de acontecimientos que estaban ya en marcha y que después de esta crisis se ha hecho más firme la nueva evolución de los acontecimientos. España tiene una constitución que define un sistema político de carácter parlamentario. Por lo tanto, cuando hablamos de política, lo más importante no es tanto centrarnos en el gobierno, que es el que tiene la obligación de hacer, de proponer, de dirigir, sino de la mayoría parlamentaria que le da estabilidad. No es lo mismo un régimen presidencialista o un régimen parlamentario. Aquí de lo que se trata es que el gobierno tenga suficiente apoyo en la Cámara para poder gobernar durante un tiempo prolongado. En estos momentos y de las últimas elecciones tenemos una mayoría parlamentaria singular, una mayoría parlamentaria que no tiene un claro precedente, donde conviven socialistas, comunistas y nacionalistas, tanto de derechas como de izquierdas. Entre ellos hay enormes diferencias, pero hay una serie de elementos que les permite el nivel suficiente de cohesión como para dar estabilidad a la legislatura y, consiguientemente, al gobierno. Ese punto donde todos se encuentran es el reconocimiento, por su parte, de que el régimen político de la Constitución del año 78 está agotado y que, por lo tanto, el futuro pasa por evolucionar hacia un entorno nuevo. Cuando una mayoría parlamentaria considera que su Constitución está agotada, estamos entrando, de hecho, en un periodo constituyente, solo que no de manera reconocida o no formalmente reconocido o no jurídicamente reconocido. Pero la realidad es que lo que mantiene unida la mayoría parlamentaria es la idea, el credo, de que la Constitución ya no da más de sí. Si esto es así, y así lo creo, la razón de ser de la legislatura es ir desbrozando el camino, en primer lugar, para forzar interpretaciones de la Constitución o anular la vigencia de la Constitución en determinados aspectos. Llegado el momento, cuando esta mayoría parlamentaria goce del respaldo suficiente en las cámaras, entonces, claramente, darían el siguiente paso, que es o bien plantear la reforma de la Constitución, tal como la propia Constitución señala, o, por el contrario, considerar que la Constitución no tiene sentido ya reformarla, e iríamos, por lo tanto, a la redacción y consiguiente proclamación de una nueva Constitución. Evidentemente, una situación como esta no es una situación fácil, es una situación inevitablemente tensa, y, por lo tanto, tenemos que hacernos la idea de que, si tensos han sido estos dos primeros años, tensos van a ser también los dos años siguientes. En el caso del Partido Socialista, que es el partido que lidera esta mayoría parlamentaria, lo que estamos viendo es que, en la actualidad, se ha decidido seguir de manera firme el camino abierto por su anterior líder y presidente del gobierno, señor Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero rompió con la tradición que venía de los días de Felipe González de, digamos, defender con claridad que España es una nación, y el caso de González lo hacía desde la tradición republicana hazañista, y, por el contrario, Rodríguez Zapatero pasó a cuestionar abiertamente el carácter nacional de España y, consiguientemente, pensar que España es, sencillamente, una estructura política, un Estado, que cobija en su seno un conjunto de naciones que no acaban de encontrar cómodamente su sitio, que no encuentran su acomodo natural, si es que este acomodo pudiera existir. Este es un cambio estratégico que afecta a la propia naturaleza del Partido Socialista. De hecho, Rodríguez Zapatero provocó una crisis importante en su partido y la llegada de Pedro Sánchez fue resultado de otra crisis aún más importante en el partido. Para el Partido Socialista dejar de reconocer que España es una nación no es un tema sencillo y el resultado es que muchas de las personas que militaban o que estaban en puestos importantes o muchos de sus votantes pues, sencillamente, ya no están. Para el Partido Socialista lo fundamental donde se encuentra la vitalidad de la sociedad es en los nacionalismos periféricos y en aquellas partes de la sociedad española que, sin ser particularmente nacionalista, pero, sencillamente, no son suficientemente densas como para aportar un nuevo nacionalismo. La superación del régimen del 68 supone también el abandono de los acuerdos sobre los que se estableció el proceso político de la transición desde el régimen de Franco a la democracia constitucional, a la monarquía constitucional entonces, bajo el rey Juan Carlos. De nuevo, estamos tocando temas muy importantes que inevitablemente generan tensión. Si en la transición llegamos a la conclusión de que lo que había que hacer era mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás y dejar la historia para los historiadores y concentrarnos en desarrollar la economía del país, desarrollar el estado de bienestar, desarrollar la justicia social, desarrollar un ambiente de convivencia positivo en estos momentos en lo que estamos es en la batalla del relato por definir qué fue la Segunda República, qué fue la Guerra Civil, qué fue el régimen de Franco e incluso qué fue la propia transición. El canto hacia la memoria histórica es inevitablemente, el propio término memoria así lo indica, una reivindicación de la subjetividad. No se trata de que los historiadores trabajen y presenten estudios suficientemente objetivos, suficientemente bien fundados, sino el derecho de una parte de la sociedad a reinventar la interpretación de nuestro pasado inmediato para de esta forma poner las bases para una revisión en profundidad de lo que está siendo o de lo que ha venido siendo hasta la fecha la vida política española. En el caso del partido socialista este cambio que es un cambio de estrategia importante y que es un cambio que afecta a la naturaleza coincide con otro proceso que no es específicamente español sino que afecta al conjunto de los partidos socialistas europeos. Prefiero al agotamiento de la agenda o programa socialdemócrata. Como en cierta ocasión pude escuchar a un buen amigo importante dirigente entonces hoy decapitado del partido socialista los socialismos en Europa estaban muriendo precisamente de éxito. ¿Por qué? Porque habían desarrollado el estado de bienestar todo lo que era posible financieramente ya no se podía gastar más en servicios sociales y además habían conseguido que la oposición también se hiciera socialdemócrata. comparto en gran medida este punto de vista y evidentemente implicaba un agotamiento. Ese agotamiento llevó a los teóricos de la ciencia política europea fundamentalmente aquellos de ser lo más socialista a repensar cuál debería ser el programa de la socialdemocracia en el siglo XXI. Y bueno hay una formidable literatura y libros estupendos que explican todo ese proceso pero básicamente lo que se trataba era de ir más allá del estado de bienestar sin dejar de reivindicar el estado de bienestar como obra política de los socialistas se apuntaban a las batallas de género a la batalla de la historia histórica a la batalla de lo verde y lo ecológico etc. a la batalla de las nuevas formas de generación de energía etc. Esta metamorfosis ha supuesto en algunos países la desaparición del socialismo los casos más llamativos son Italia y Francia en estos momentos los sondeos electorales franceses nos dan que el conjunto de la izquierda en Francia sumaría un 5% 5% los votantes comunistas hoy están en el Frente Nacional y los votantes socialistas se han dispersado de maneras distintas bien un hecho llamativo del caso español es que el Partido Socialista no ha desaparecido no se ha fortalecido ha perdido muchos votos pero sigue siendo la fuerza política más importante de la izquierda este es un tema realmente importante es un tema que está provocando tensiones muy fuertes dentro del partido y dentro también de los votantes habituales y es un tema que nos va a ocupar los próximos años para ver hasta qué punto el Partido Socialista es capaz de soportar estas tensiones o si estas tensiones finalmente rompen las costuras del propio partido lo fundamental es que el PSOE dejó de ser con Rodríguez Zapatero un partido característicamente socialista para convertirse en un partido progresista nuevas corrientes que encontramos en ambas orillas del océano atlántico y que hoy son sencillamente uno de los núcleos del levante político de nuestro tiempo entrando un poquito ya en lo que es la labor del gobierno ya sabemos cuál es la mayoría parlamentaria entendemos las mutaciones que ha vivido el partido socialista qué está pasando ahora en el gobierno el gobierno comenzó en un momento de bonanza económica estábamos saliendo de la crisis que empieza el año 2007-2008 que fue la crisis más importante desde la segunda guerra mundial que nos hizo muchísimo daño en ese momento la Unión Europea desde Bruselas está pidiendo a los estados miembros que empiecen a poner orden en las finanzas es evidente que en tiempos de crisis hay que gastar dinero porque hay que mantener viva la economía eso implica déficit el déficit genera deuda la deuda plantea problemas de muy distinto tipo era el momento de empezar a poner orden hay que reducir el déficit hay que reducir la deuda hay que revisar el sistema fiscal para que la economía empiece a funcionar para que las empresas dispongan de más dinero para ello ¿qué hizo el gobierno de España? lo contrario ¿por qué hizo lo contrario? ¿por qué no quiso poner orden? ¿por qué no rebajó suficientemente los impuestos? porque se encontraba dando satisfacción a esa mayoría parlamentaria compleja confusa que exigía el liquidez para a su vez dar satisfacción a sus clientes políticos perdimos un tiempo muy importante de ajuste y consiguientemente cuando se plantea el COVID nos encontramos en una situación no precisamente óptima para enfrentarnos a la nueva crisis que se nos viene encima en la primera etapa del COVID nos encontramos dos hechos importantes de manera general una la profunda incompetencia del gobierno para reaccionar recibe información no sabe qué hacer con ella reacciona tarde y sobre todo conscientemente viola la constitución como ya finalmente el propio tribunal constitucional vía sentencia nos ha informado a todos ya lo sabíamos ya se les había explicado en sede parlamentaria que lo que hacían era profundamente ilegal otros estados con situaciones normativas semejantes a nuestro habían desarrollado nuevas normas para poder aplicarlas sin violentar su constitución el gobierno de la nación no quiso hacerlo y finalmente ya es claro no solamente fueron incompetentes además violaron objetiva y conscientemente la constitución porque como era normal la abogacía del estado les advirtió a tiempo de lo que estaban haciendo la segunda fase de la crisis la que tiene que ver con las vacunas eso ya se delega en las comunidades autónomas el gobierno tiene horror a seguir dirigiendo el tema por el desgaste que ello implica y las comunidades autónomas unas mejor que otras han hecho un trabajo muy destacable que hay que reconocer para vacunar a la población española un proceso de vacunación que además ha contado con el propio respaldo de la sociedad en España a diferencia de otros países el número de personas que no ha querido vacunarse es relativamente bajo lo cual está favoreciendo que la situación sea medianamente manejable sin con ello ni mucho menos restar como no la gravedad de la situación si valoramos las consecuencias económicas de la crisis del año 7 si valoramos la no reacción a tiempo del gobierno español a la hora de ajustar nuestra economía a la nueva situación si valoramos la actual crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 lo que nos encontramos es una situación altamente alarmante como ya sabemos porque nos lo repiten continuamente nuestro déficit estructural nuestro déficit está por encima del 5% lo que tiende a ser estructural parece que España no es capaz de vivir si no gasta más de lo que ingresa la deuda pública está por encima del 120% del PIB y la deuda privada y corporativa también está absolutamente descontrolada son cifras muy malas y son cifras que atan al gobierno que atan a nuestros hijos y que atarán a nuestros nietos son cantidades que no se resuelven en una década ni en dos décadas sencillamente nos encontramos ante un periodo largo donde España va a estar muy endeudada y consiguientemente los gobiernos van a tener márgenes de movimiento bastante limitados por lo tanto la clave de todo ello la clave del futuro de nuestra economía va a estar en gran medida en la política fiscal o dicho de otra forma en cómo animamos a la inversión extranjera y la inversión nacional a involucrarse realmente en el futuro del país naturalmente para que alguien invierta tiene que haber confianza tiene que generarse un espacio de confianza y eso no existe en estos momentos y no hay razones para pensar que vaya a existir en un futuro próximo en ese sentido podemos afirmar que tenemos un problemón un problema muy serio puesto que España está en estos momentos endeudada tiene una política fiscal muy dura contra el contribuyente que está dañando mucho a las clases medias y que está desincentivando a la inversión tanto la internacional como la nacional el problema es digamos consecuencia de todo ello pero es un tema particularmente delicado por lo que tiene de proyección en largo plazo es el tema de los jóvenes de la juventud nos encontramos por una parte los efectos ya de una política educativa tendente conscientemente a bajar niveles a pensar que lo justo es igualar por abajo y consiguientemente a dificultar la promoción interclasista digamos una sociedad justa una sociedad donde de verdad se piensa en la gente es una sociedad cuyo sistema educativo facilita el que alguien que ha nacido en un entorno poco estimulante y económicamente pues limitado pero va a tener los medios a través de la educación para poder mejorarse en este elemento de situación y para poder optar al más menos mismo futuro que un niño bien de Barcelona puede tener estamos en el proceso contrario lo que está haciendo la izquierda conscientemente desde hace décadas es romper los procedimientos a través de los cuales se puede dar la promoción social a través de la educación cada vez más el sistema público sufre el sistema público en el público y el privado a través de la norma sufre condicionamientos que le impide enseñar bien no es un tema derivado de que los profesores sean buenos malos o regulares sino sencillamente que no se deja enseñar a los profesores todo lo que el alumno puede recibir todo lo que le puede estimular todo lo que le puede ayudar para querer seguir estudiando y para mejorar su situación este es un tema muy muy grave en una situación como esta cuando los jóvenes salen sin una formación suficiente y sin ganas de estudiar porque no se ha trabajado con ellos este tema lo que vamos a encontrarnos es un paro estructural muy alto muchos jóvenes por falta de una educación apropiada están condenados a trabajos de muy poco nivel cuando no a un desempleo crónico este es un problema muy muy serio al mismo tiempo y de grado de la crisis muchos jóvenes que si han recibido una muy buena educación y que pueden hablar dos o tres idiomas y han hecho uno o dos máster si consiguen trabajo ese trabajo estará muy pobremente remunerado es por la sencilla razón de que hay tanta demanda de trabajo por parte de los jóvenes y tan pocos puestos de trabajo nuevos que sencillamente la ley de la oferta de demanda lleva a que estos salarios sean muy pobres muchos de estos jóvenes optarán por irse y otros entrarán en esta dinámica de el miliorismo plus que no llega nunca a dos mil euros por los cuales sencillamente no se casarán no comprarán un piso vivirán en precario todo esto nos lleva a un entorno por el que el gobierno actual o en general las fuerzas de izquierda piensan en poder dar forma a un nuevo tipo de sociedad una sociedad dependiente una sociedad muy urbana una sociedad sin muchos lujos pero con el ingreso suficiente para poder ir viviendo una sociedad que depende de la voluntad del gobierno y consiguientemente una sociedad políticamente amansada una sociedad políticamente domeñada por el gobierno en estos momentos el gobierno viene presumiendo y viene anunciando que la recuperación está en marcha la señora Calviño vicepresidenta del gobierno no para de darnos cifras que el banco de España no se cree que la OCDE no se cree que nadie se cree en el mundo las cuentas de la lechera sencillamente son cuentas de la lechera es contabilidad imaginativa las circunstancias no son las que el gobierno esperaba por una parte estamos ya viviendo un proceso inflacionario importante y por otro lado la alta fiscalidad está desanimando la inversión y por lo tanto pues sencillamente la economía no está creciendo hablando un poco de la inflación después de un tiempo en que la economía ha estado estancada a la fuerza porque no nos dejaban ir a trabajar era previsible estaba en la agenda un repunte inflacionario derivado de un incremento intenso de la actividad económica y consiguientemente del consumo sin embargo a ese hecho se ha sumado otro que no estaba en la agenda que es la crisis de la energía puesto que estamos dejando de generar energía a través de determinados medios por razones de carácter ecológico la energía que generamos o que compramos tiene un precio más alto es un problema de oferta y de demanda a eso se añaden problemas de orden geoestratégico si uno depende del gas de Rusia y de Argelia pues lógicamente sufrirá la consecuencia de depender de estados que no son evidentemente democracias que van a aprovechar descaradamente las situaciones y que van a provocar unos chantajes de muy distinto tipo derivados de intereses puramente políticos que nada tienen que ver con la economía el resultado de todo ello es que el alza de los precios que recoge el índice de inflación está ahí la cesta de la compra se complica y consiguientemente la recuperación económica se va aletargando a ello se suma su efecto sobre el servicio de la deuda cuando un país está profundamente endeudado y tiene que pagar los intereses de la deuda y esos intereses empiezan a ascender empiezan a subir porque para combatir la inflación hay que encarecer el precio del dinero pues sencillamente el margen de maniobra que ya era pequeño para el gobierno se reduce aún más una parte muy 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 importante de los ingresos fiscales están ya colocados tanto para pagar el servicio de la deuda cosa que notaremos los próximos meses años como para mantener en pie el conjunto de nuestro estado de bienestar la clave del optimismo del gobierno residía Bruselas durante la crisis del año 7 y 8 y durante la crisis actual la Unión Europea ha hecho avances muy muy significativos en el ámbito de la política monetaria y económica el desarrollo del gobierno del euro está ahí pero también de pronto hemos empezado a endeudarnos de manera colectiva hay deuda europea cosa que no existía antes antes había únicamente deudas nacionales los gobiernos están recibiendo en estos momentos créditos de Bruselas junto con aportaciones de Bruselas que no requieren reembolso pero sí requieren de un procedimiento lo que nos dijeron en su momento los técnicos comerciales y los diplomáticos españoles con experiencia en estos temas es que España nunca había sido capaz de aprovechar todos los fondos disponibles por la sencilla razón de que no éramos capaces de elaborar toda la documentación necesaria o dicho de otra manera no éramos capaces de diseñar los proyectos económicos que justificaran que Bruselas nos aportara dinero en estos momentos España va con mucho retraso en este tema y todo apunta a que no seremos capaces de hacernos con el monto total del dinero adjudicado a España a ese tema que es cuantitativo o se suma otro de carácter cualitativo si esos fondos fueron diseñados por el Parlamento Europeo para facilitar el trasvase de las acciones europeas de la tercera a la cuarta revolución industrial es decir son dineros para las nuevas tecnologías son dineros para la nueva economía y se nos dijo muy claro no son dinero para tapar las vergüenzas derivadas de las dos anteriores crisis lo que estamos viendo es que los proyectos que está pidiendo España o son de poco recorrido vamos a poner ordenadores en un ayuntamiento o son sencillamente mecanismos para digamos lubricar los problemas de telefónica o de cualquiera de las otras grandes empresas que están en la élite de la industria española no estamos sabiendo aprovechar la oportunidad que se nos da para con estos dineros de verdad modernizar la economía española para ir acabando dos referencias una a la oposición y otra al calendario electoral la oposición es el resultado de lo que podíamos llamar el legado de don Mariano Rajoy don Mariano Rajoy recibió un partido unido que cubría el conjunto del centro derecha y Mariano Rajoy dejó un centro derecha dividido en tres partidos la clave de todo ello era la voluntad clara e insiste continuamente en ello entonces presidente Rajoy de que la derecha no tenía que entrar en debates de ideas en batallas culturales tiene sencillamente que lo que tenía que hacer era buena economía buena administración Mariano Rajoy como muchos otros prohombres de la derecha son altos funcionarios que tienen una confusión patológica entre administración y política para ellos la política es administración cualquiera que sepa un poquito de política sabe que la política es la política y la administración es la administración y que un gobierno un partido que no es capaz de ilusionar a la gente con un futuro un partido que no tiene claramente unos valores unos principios de referencia un partido que no presenta un programa con retos con riesgos con posibilidades es un partido que no ilusiona bien gracias a ello por una parte un pequeño partido catalán que había nacido en torno a un tema catalán que me refiero evidentemente a ciudadanos pudo dar el salto a la esfera nacional y plantear en un momento determinado el sorpaso estuvieron muy cerquita muy cerquita de superar al partido popular el número de votos solamente la llegada de Pablo Casado y la desaparición de las dos abogadas del estado que eran parte del equipo de Mariano Rajoy pudo evitarlo con el tiempo poco a poco el partido popular lo que ha hecho es centrar toda su estrategia en fagocitar a su principal rival ciudadanos al rival que estuvo a punto de hacer el sorpaso en estos momentos lo que nos están viendo los sondeos es que Ciudadanos virtualmente no existe si hubiera elecciones generales a lo mejor sacarían un escaño lo más probable es que no sacarán ninguno sencillamente un resto arqueológico de un tiempo político donde tuvieron oportunidades no subieron a aprovecharlas sus dirigentes no sabían de política nacional eran amateurs perdieron las cartas que tuvieron en su mano no aprovechaban la crisis del PP y hoy están a punto de desaparecer el partido popular por otro lado también está viviendo el legado de Rajoy en el sentido de que sus cuadros superiores siguen divididos entre los que en la línea de Aznar consideran que la política requiere de un programa muy claro de un ideario y consiguientemente de entrar en la batalla de las ideas y los que en línea con Mariano Rajoy consideran que la derecha debe limitarse administrar y nada más poner orden en las cuentas manejar bien la economía etcétera etcétera esa tensión ha dificultado enormemente el asentamiento del actual liderazgo en torno a la figura de Pablo Casado dejando a un lado los errores y los aciertos que ha tenido Pablo Casado hasta la fecha el hecho es que tiene un partido que está profundamente dividido en tercer lugar tenemos al partido Vox que es en gran medida un sector del PP el más claramente digamos cohesionado en torno a la necesidad de un ideario firme que está ahí que ha consolidado ya claramente el 10% del electorado los sondeos depende del día depende del mes nos está hablando de un 12 de un 13 de un 14 y que en estos momentos nos parece que sea precisamente una fuerza que esté ni mucho menos en peligro lo importante es que puesto que Vox sigue ahí y el partido popular se ha ido hacia el centro para poder fagocitar a ciudadanos en estos momentos la oposición gira en torno a un complicado equilibrio donde la tensión entre los dos partidos es muy alta a mayor tensión entre los partidos solamente un beneficiario que es evidentemente el partido socialista por otro lado la ley electoral española es una ley que castiga la división dentro de un determinado campo ideológico si PP y Vox se acercan mucho ese castigo será un mayor sobre todo en las circunscripciones de pocos diputados dos o tres diputados que son muchas de las pequeñas provincias españolas hoy el partido popular que es el partido mayoritario del centro derecha vive a su vez un difícil equilibrio interno que deriva por una parte de un liderazgo débil diría todavía débil pero sencillamente débil Pablo Casado ha perdido dos elecciones en la tradición del PP te dan hasta tres oportunidades pero no mucha más y los sondeos hoy por hoy no garantizan ni muchísimo menos que si hubiese elecciones generales el centro derecha fuera a gobernar durante mucho tiempo se ha cuestionado a Pablo Casado porque no tenía ideario porque lo único que era capaz era de dar titulares de intervenir en el día a día de abusar de una presencia en los medios de comunicación bien el discurso de Pablo Casado en la Plaza de Toros de Valencia como colofón de la denominada convención del partido es por primera vez el resumen de un programa un programa que tiene mucho más que ver con la tradición que representa José María Aznar que con la tradición que representa Mariano Rajoy sin embargo ese texto poco leído y que ha tenido poco efecto ha quedado sepultado por las batallas internas dentro del partido batallas alimentadas por el secretario general del partido que está particularmente interesado en aislar a Pablo Casado de lo que ha sido su entorno de amistades personales y políticas durante muchísimos años la gran bronca de Madrid es una bronca entre Génova y el casadismo es decir entre Isabel Líaz Ayuso y todo el equipo que ha sido históricamente el equipo de Pablo Casado insisto una batalla alimentada por el secretario general básicamente por puro interés para poder ganar más margen de influencia dentro del partido estas batallitas hacen un daño enorme a la marca del partido hace un daño enorme a la imagen del líder de Pablo Casado y desde luego no ayuda en absoluto a la digamos a la posibilidad de que si hubiera elecciones generales el partido popular pudiera formar un gobierno con una coalición en mayor o menor sentido con el partido Vox que es el otro partido importante del centro derecha para acabar calendario electoral estamos acabando el periodo en la legislatura que denominamos el periodo no electoral sencillamente por tradición hay un primer tiempo en el que no hay elecciones porque no tocan y donde el gobierno se concentra en gobernar en este caso el tema del COVID lo ha puesto francamente más difícil aparte de la formidable incompetencia que han demostrado un buen número de los miembros del gobierno pero entramos ya en el proceso electoral el proceso electoral comienza con las elecciones andaluzas hay una fecha a tope pero dada la inestabilidad de estos elementos dada la crisis de ciudadanos y que Vox está haciendo una oposición recientemente firme al gobierno del PP en Andalucía es probable que se adelante los sondeos que tenemos nosotros los sondeos que tiene Moncloa dan muy mal resultado al partido socialista y consiguientemente muy buen resultado al partido popular este es un dato que de confirmarse es decir si hubiera elecciones y estos fueron los resultados condicionaría enormemente la agenda los momentos críticos los que tenemos que tener presente son tres uno en mayo del año 2023 hay elecciones autonómicas y locales en octubre del 2023 la princesa de Asturias llega a su mayoría de edad y eso implica un acto solemne en el Congreso de los Diputados un acto importante la legislatura concluye en octubre noviembre por lo tanto como muy tarde sería esa la fecha de convocatoria de elecciones para ser celebradas en diciembre pero ese último semestre del 2023 corresponde a la presidencia española de la Unión Europea por lo tanto la presidencia española de la Unión Europea más el acto solemne de mayoría de edad de la princesa de Asturias implica un número de fotos de actos que cualquier político quiere digamos de cualquier político quiere beneficiarse quiere apoyarse en ello en ese sentido diría bueno está muy claro el Partido Socialista apurará la legislatura para aprovechar este tramo último sin embargo lo que nos dicen los sociólogos electorales y lo que dicen los técnicos en Moncloa al presidente del gobierno es mira si las elecciones de mayo del 23 salen mal para el Partido Socialista ya están condenadas las generales porque ya la opinión pública descuenta el hundimiento de la izquierda por lo tanto si los sondeos del gobierno después de las andaluzas apuntan a mal resultado en las elecciones de mayo del 2023 lo más probable es que presidente Sánchez convoque elecciones en el tramo entre noviembre del 22 y febrero del 23 porque de esta forma tendría opciones de victoria y podría asumir la presidencia española de la Unión Europea y los actos consiguientes ya con la tranquilidad de entre comillas el deber hecho haber ganado de nuevo las elecciones y encontrarse en un momento crítico en ese momento no solamente Pedro Sánchez tendría la ventaja de la presidencia española de la Unión Europea etcétera etcétera sino que sería el momento de avanzar mucho más decididamente hacia la superación del régimen político de la constitución de 1978 ¿cómo? yo evidentemente no lo sé tampoco lo sabe él me imagino porque según pasa el tiempo las tensiones internas en el seno de la mayoría parlamentaria van a ir creciendo puesto que sus agendas no son coincidentes sus intereses no son coincidentes ni mucho menos pero bueno eso es la política y ahí es donde el presidente Sánchez tendrá que demostrar su habilidad en cualquier caso y para acabar entramos ya en tiempo electoral la tensión política se va a intensificar hoy día hay una mayoría que considera al régimen político amortizado en ese sentido estamos ya en una fase preconstituyente y es una fase donde la batalla cultural se va a hacer más y más fuerte y dicho esto yo ya devuelvo la palabra creo que hablo más que suficiente y así otras personas que quieran intervenir pues tienen la oportunidad para ello muchas gracias bueno muchas gracias perdón muchas gracias Florentino tu capacidad de síntesis siempre nos nos sorprende y efectivamente vamos a dar paso a las intervenciones empezaremos por Manuel Rodríguez Maciá muchas gracias Florentino por tu magnífica exposición y bueno yo no tengo tu capacidad de síntesis desde luego estoy pensando una serie de cuestiones que se han planteado y siento mucho ya lo he dicho antes que prácticamente me tengo no puedo en fin continuar el resto del coloquio aunque me gustaría pero me es imposible y se me ocurre bueno plantear algunas cuestiones que en fin que tú has estado comentando por una parte en fin hablando de la socialdemocracia yo no sé qué te parece ahora mismo la posibilidad de que pueda haber un replanteamiento en la propia socialdemocracia me refiero pues que es lo que ha ocurrido ahora mismo en Alemania con las elecciones en vamos al gobierno alemán a la cancillería y desde ese punto de vista también en algunos otros países donde parece que ha habido un replanteamiento un repunte de la socialdemocracia y además no solamente digamos un repunte electoral sino la posibilidad de que haya un replanteamiento que también nos llega aquí es decir un replanteamiento un poco de volver a lo que pudieran ser lo que ha sido históricamente la esencia de la socialdemocracia no tanto desde el punto de vista como se está planteando de las digamos de poner el punto de vista en lo que son las cuestiones identitarias etcétera sino planteando un tema que a mí me parece fundamental que la identidad no se basa en la búsqueda de las diferencias porque es que aquí hemos hecho un planteamiento que hasta una palabra que precisamente identidad significa semejanza resulta que estamos buscando siempre las diferencias justamente la política tiene que ir al contrario de todo eso y eso me lleva a otro planteamiento en cuanto a la reflexión la crisis o sea o la situación la que están viviendo los partidos políticos españoles no solamente el partido socialista también los demás pero yo creo que el panorama no es nada halagüeño en general y creo que los partidos tienen que plantearse muy seriamente cuál es su papel lo primero los partidos yo creo que están viviendo están siendo elementos totalmente endogámicos y que están muy fuera de lo que son las inquietudes generales prácticamente son están convirtiéndose en un sindicato de intereses pero vamos no ya de intereses digamos por supuesto generales no son correa de transmisión de la ciudadanía y tampoco son escuelas de ciudadanía que es otra cuestión yo empezaría por quitar la palabra de militante en el sentido de lo que significa había que plantear más unos partidos que tuviesen mucho más que ver con lo que es una formación y una potenciación ciudadana eso por una parte y luego otra serie de cuestiones que se me vienen un poco al hilo de lo que tú estabas comentando el tema de la constitución española que yo creo que ahí hay una cuestión que pienso que por ambas partes me refiero tanto por el lado de los movimientos de izquierda y también los de derecha que tienen que plantear yo soy finalmente defensor de la constitución del 78 pero creo que la constitución del 78 también se debe renovar es decir que yo creo que el hecho de que haya una situación problemática con el tema de la constitución compete tanto a unos como a otros los unos por realmente plantear que todo tiene que en fin con ese pensamiento adánico de que bueno todo tiene que hacerse nuevo etcétera y los otros poniendo una serie de trabas mientras que lo que supone que si no hay una renovación en las renovaciones necesarias que pueda haber en la constitución pues también se está obstaculizando el tema otra de las cuestiones que has planteado que me parece que es importantísima y estoy totalmente de acuerdo estoy en contra de que la igualdad es decir en el tema de la enseñanza la igualdad se plantea todo nivelando por abajo ni muchísimo menos yo creo que justamente lo que había que hacer es la mejor educación darla a todo el mundo y es la única posibilidad de que realmente remontemos la esta remontemos esta cuestión y bueno hay muchísimas más cosas pero bueno creo que en fin creo una de las cuestiones también que me preocupa bastante el tema de cómo se puede engarzar o sea el tema del sentimiento nacional es necesario replantear el tema de la nacionalidad española y al mismo tiempo ver lo bondadoso que pueda ser la propia diversidad de España es decir que yo creo que no eso no es contradictorio con el hecho de tener un sentimiento nacional y ahí yo replantearía otro tema y es el valor de lo simbólico y yo creo que en España la política ha faltado mucho es decir hablamos mucho de gestión etcétera pero realmente hay una serie de elementos simbólicos necesarios en cualquier en cualquier comunidad humana y que aquí se han despreciado olímpicamente bueno ya hasta ahí lo dejo porque creo que ya me estoy estoy pasando de la hora muchas gracias Manuel Florentino quieres comentar algo comentar muchísimo porque acaban de colocar sobre la mesa un montón de temas muy muy importantes tratando de ser muy conciso para que todo el mundo pueda hacer las intervenciones que consideren oportuno replantear la socialdemocracia aquí hay dos planos uno es el partido socialista y la nación y otro es el partido socialista y la agenda progresista en el caso primero soy muy pesimista porque determinados digamos secciones del partido socialista y estoy hablando de Baleares Cataluña en gran medida Valencia Navarra País Vasco Galicia son partidos nacionalistas y esos partidos nacionalistas ya no van a dar marcha atrás el partido socialista en sí es una federación donde la mitad o más ya son nacionalistas de lo suyo de lo periférico y otras secciones del partido otras federaciones todavía creen que España es una nación el riesgo para ellos de que el partido se fracture en el futuro es alto en este momento las costuras están muy 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 tensas y eso se vio en la defenestración y posterior vuelta de Pedro Sánchez al liderazgo del partido en cuanto al partido socialista y agenda progresista ahora ahí el tema es de puro equilibrio el partido socialista francés quiso jugar muy fuerte y desapareció por el contrario en la cornisa atlántica Holanda Alemania Suecia hemos visto como la evolución ha sido más pausada y más equilibrada y consiguientemente esos partidos continúan funcionando básicamente por todas razones primero porque representan culturas políticas reales y dos porque saben administrar porque son serios administrando porque administran bien de ahí que la líder socialista sueca sea la vanguardia de los estados europeos que exige control de las finanzas basta ya de gastar más de lo que se ingresa los socialistas del norte ahora son los portaestandartes de la ortodoxia financiera y eso es lógico si se es socialdemócrata porque de esa ortodoxia depende la financiación la viabilidad del estado de bienestar lo realmente irresponsable es lo de por aquí donde ellos dicen que son los que de verdad han creado el estado de bienestar todos sabemos que fue franco pero bueno esto es otro tema histórico pero ellos por una parte dicen que es su obra y por otro lado son la gente que está colocando bombas en los cimientos para volarlo porque el estado de bienestar requiere de una gestión económica muy seria muy prudente y muy ortodoxa entonces bueno eso ya lo veremos replantamiento de que es un partido sin duda de hecho la izquierda comunista ya no tiene partido ya tiene movimientos que surgen que desaparecen de un momento a otro en estos momentos ser miembro de un partido político es una toma de pelo hay que tener mucha fe para pagar algo de dinero porque no cuentan contigo para nada porque hacen uso y abuso de ti sencillamente el modelo de representación de participación en la vida política tiene que cambiar en España y tiene que cambiar mucho en Europa encontramos casos donde esto ya ha tenido una gran evolución el caso alemán sería un ejemplo la participación política por una parte es muy intensa pero está muy ordenada está muy trabajada y lo que la gente piensa cuenta no como aquí que básicamente son corderos dispuestos a ser desgollados nadie sabe muy bien por qué razones la constitución requiere reformas sin duda la constitución ha sufrido el paso del tiempo digamos tiene una cierta artritis el problema es que cuando decimos vamos a reformarla pues lo que unos quieren reformar otros no y ese es un tema lo más evidente sería el título octavo el título octavo nació mal nació chapuza y ya nos lo dijeron los juristas esto es una chapuza monumental bueno era nos lo dijeron los legisladores este es el acuerdo posible perfecto ese acuerdo posible hay que resolverlo hay que ordenarlo en buena lógica había que ir a un estado claramente federal donde cada comunidad autónoma fuera un estado con las mismas competencias bueno evidentemente los vascos por encima de todo quieren el privilegio y los cataganes los nacionalistas catalanes por encima de todo quieren independencia por lo tanto hoy por hoy no hay ni muchísimo menos acuerdo sobre qué reforma hacer aunque todos sabemos que la constitución ha sufrido el paso del tiempo y conviene darle algunos retoques para adaptarla a la situación actual igualdad nivelando hacia abajo es una opción política consciente de la izquierda no nos engañemos no es un error están intentando crear una sociedad fácilmente domesticable una sociedad con un alto número de parados estructurales que dependan de la voluntad del gobierno están constituyendo corralitos de personas que dependen de ellos para poder vivir es una traición a la nación es una traición a la constitución y es una traición a sus votantes los últimos se lo merecen pero los otros no y es un problemón muy muy serio que tenemos y que la derecha aunque lo ha reconocido más de una vez lo ha dicho lo ha intentado a través de leyes resolver nunca ha sido capaz de hacerlo hay que repensar la identidad nacional española eso siempre porque la nación siempre es dinámica de entrada nuestro concepto de nación es muy reciente es del siglo XIX en el siglo XVIII la idea de España era totalmente distinta era más patrimonial es la suma de los territorios que conforman un reino por lo tanto el protagonista era el rey no la nación no el pueblo llevamos solamente dos siglos jugando con el concepto de nación y este concepto ha cambiado mucho porque la sociedad cambia mucho en la medida en que el concepto depende de nosotros no del monarca como nosotros estamos permanentemente cambiando evolucionando tenemos que cambiar tenemos que adaptar desde la diversidad evidentemente la propia idea de qué es la nación española porque la nación siempre es el resultado de un acto de voluntad la nación es lo que queremos ser y por lo tanto cada generación tiene que redefinir un poco el significado de ese término tan importante muchas gracias muchas gracias gracias Manuel entonces tiene ahora el turno para intervenir Eduardo Ruiz Avellano Eduardo bueno intentaré ser breve para dejar espacio también vamos a ver yo cuando estaba escuchando a Florentino que ha hecho una exposición muy detallada no podía por menos de acordarme de aquellos versos creo que era de Machado españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos España ha de herirte o hererte el corazón y yo creo que aunque Florentino no ha insistido demasiado en esa parcela hoy están como surgiendo hay una España digamos consolidada que es una España centrífuga que está fundamentada sobre dos polos por una parte la ideología de género la agenda 2030 podríamos decir y por otra parte el separatismo la España confederal no federal como dice Florentino como sería ideal probablemente pero siempre que hubiera lealtad constitucional que aquí nunca ha habido por parte de los que quieren una España dividida nunca ha habido lealtad constitucional y luego hay otra España que es una España que se está formando en este momento que yo creo que Florentino no le ha dado la importancia que yo le doy que es una España centrípeta que tiene sus principios y su programa y yo acabo de leer que me ha llegado el folleto la agenda España bueno esa agenda está formada por una serie de principios el problema de la derecha española es que en el partido popular carecen de principios o si los tienen lo peor aún es que han asumido la agenda 2030 el otro día pude ver al portavoz del PP en el senado maroto creo que se llama con el en la solapa con el escudo de la agenda 2030 y la agenda 2030 en España que todos sabemos que es un vehículo de la ideología de género está siendo gestionada por el secretario general del partido comunista Enrique Santiago por lo tanto la cosa está bastante clara poco a poco se van formando otra vez las dos España esperemos que la batalla cultural sea solo eso batalla cultural pero el partido popular no está dispuesto a dar esa batalla cultural y el ejemplo más claro es la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo yo he tenido ocasión de ojear su libro que yo lo recomiendo si alguien quiere conocer cómo es el partido popular por dentro y quiere conocer una persona que escribe muy bien y que es muy culta ahí se ha encontrado Teodoro y compañía se han encontrado con un obstáculo muy fuerte yo no sé si esto puede costar el fin del liderazgo de Casado porque cualquiera que lea su libro pues se va a quedar con que Casado es un líder muy inestable y que ahí todo lo manda el tal Teodoro que Teodoro tampoco es precisamente un político de altos vuelos por eso yo me quedo con la idea de que la segunda España se está formando todavía no a lo mejor en las elecciones andaluzas se consolida si tuviera un gran resultado el partido Vox en Andalucía sería una gran consolidación de este partido y podría empezar a ser el principio del fin del partido popular bueno pues me quedo ahí y que seguimos hablando muchas gracias Florentino muchas gracias recordemos la expresión que se ha manejado mucho tiempo lo de España rota es verdad que la sociedad española se está dividiendo en dos y como muy bien decía Eduardo hay dos planos que son distintos que los complementarios que es el plano de la nación y el plano cultural y esto es una realidad incontestable una prueba matemática de esa fractura es la desaparición de lo que técnicamente denominamos el voto de centro es decir ese conjunto de españoles que en un momento determinado pueden votar o bien al partido socialista o bien al partido popular esos votantes han sido muy importantes para entender lo que ha sido la historia política española durante el régimen de la constitución del año 78 eso esa bolsa ha desaparecido virtualmente quedan no sé si son 100.000 o 200.000 votantes que son capaces de votar al PP o al PSOE por lo tanto el futuro de las elecciones ya no se va a resolver por esos votantes que pasan de un sitio a otro en inglés serían los swingers los que pueden deambular en ambos campos sino se va a resolver mediante los mecanismos de participación abstención esto nos lleva a otro tema que los políticos han trabajado mucho que es el de la interpretación de la política como religiones sin Dios Europa ha dejado de ser cristiana Europa ha dejado de creer en nada trascendente pero el ciudadano de a pie el ser humano necesita referentes y necesita sentirse partícipe de algo en estos momentos se están constituyendo esos dos mundos a su vez divididos en pero fundamentalmente dos mundos donde uno se halla yo me encuentro aquí las batallas políticas o he hecho de otra manera los vaivenes electorales se van a realizar se están realizando dentro del propio campo es decir alguien puede bascular entre el partido socialista y los comunistas o alguien puede bascular entre el partido popular y Vox pero ya no se pasa de un campo a otro eso también lo hemos visto en Estados Unidos lo hemos visto lo estamos viendo en Francia una vez que desapareció la izquierda y quedan los dos bloques el bloque de lo que antes era Frente Nacional y lo que ahora es el mundo de Macron que tampoco tiene exactamente un partido político muy estable detrás de él pero ya no son tan necesarios los partidos políticos de antaño lo que es necesario es la definición del campo lo que es necesario es la definición de esas religiones indios donde los ciudadanos se sienten cómodos esta es mi casa podemos entrar en temas de Cayetana y además no son cosas que me diviertan particularmente entrar en temas muy detallados fue un error nombrar a Cayetana pero Cayetana nunca iba a ser portavoz del partido popular iba a ser portavoz de Cayetana fue un error cesar a Cayetana una vez que la nombraste la tienes que comer porque Cayetana es muy brillante el libro de Cayetana no lo va a leer casi nadie por lo tanto el efecto va a ser muy muy bajo lo fundamental es que el votante de derechas no acaba de ver qué hay detrás de Pablo Casado porque el entorno de Casado da bandazos muy 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 fuertes ese es el tema realmente importante digamos los temas Cayetana son temas madrileños que a la verdad tiene un efecto electoral muy 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 limitado lo que sí tiene el efecto electoral es la confianza respecto al liderazgo y el liderazgo de Pablo Casado no es ni mucho menos un liderazgo fuerte muy bien muchas gracias Florentino muchas gracias Eduardo y ahora tiene la palabra Alejandro buenas tardes realmente después de la intervención de Florentino de Florentino Portero resulta difícil añadir algo al análisis que le ha hecho pero bueno los españoles siempre tenemos algo que decir no en vano gran parte de los problemas que tenemos se debe como diría mi madre al concepto de individualidad somos los españoles somos individualistas entonces como individualistas pues tenemos nuestra opinión casi sobre todo y este es uno de los problemas que estamos teniendo actualmente para que el país salga adelante lo que sí quería puntualizar alguno no más que puntualizar añadir algunas aclaraciones sobre la situación que estamos viviendo en el tema económico efectivamente estamos ante una situación de economía asistida o sea tenemos un paciente grave que está siendo asistido sino todos sabemos que el el COVID ha venido a agravar la situación de este paciente pero el colmo que como tiene las defensas bajas pues encima ha cogido el cáncer y este cáncer se llama la inflación que vamos a tener prácticamente vamos a arrosar el 6% de inflación tener en cuenta los que tenéis pequeños ahorros por ejemplo 50.000 euros ahorrados con mucho esfuerzo o poco pero en definitiva vuestros ahorros que en un año casi 3.000 euros van a desaparecer de vuestros ahorros entonces efectivamente la inflación es un tema muy pero que muy serio porque como eso obliga a las autoridades monetarias tanto europeas como estadounidenses a actuar es decir a subir los tipos de interés a retirar las ayudas monetarias que hemos estado teniendo hasta la fecha que es lo que nos ha permitido a este paciente que se llama España y que está enfermo grave sobrevivir como si no pasara nada si está pasando mucho porque hemos nos hemos endeudado un 25% de golpe en un año ha ocurrido pero sin embargo vivimos el día a día vamos a comprar el pan vivimos nuestra vida pero ahora ahora viene el problema que es la Unión Europea ha anunciado que va a cerrar el paraguas de la compra de bonos a interés cero en un 60% o sea vamos a ver qué va a ocurrir en el año 22 cuando el 60% de las ayudas van a desaparecer por parte de la Unión Europea yo francamente soy muy muy pesimista esto ya lo ha comentado Florentino y era simplemente por dar unos datos añadir unos datos el gobierno impresentable un señor claro quien tiene como jefe de gabinete a Iván Iván Redondo que yo le llamaría yo no soy tan educado como Florentino Iván el muñidor el muñidor un señor oye que es licenciado por la Universidad de Deusto en un Humanidades sin Comunicación pero este señor que ha estado al lado de Pedro Sánchez ha sido su brazo derecho lo único que se le ha ocurrido a sacar lo único que ha salido es lo que llama la Agenda 2050 para venir a decirnos que España lo que tiene que hacer es comprar el modelo el modelo de las economías asiáticas pero vamos a ver es que resulta resulta de chiste si el tema no fuera tan grave y tan cabreante como oír a estos incompetentes hablar de economía y gestionar la economía por favor ¿dónde están los ingenieros? yo para presidente de gobierno y para los núcleos de poder lo siento mucho yo he hecho una medio he hecho una carrera de Humanidades como es Económicas pero estoy ya sabéis el conflicto que tenéis los economistas porque utilizamos herramientas herramientas como las matemáticas pero luego nos basamos en la sociología o sea somos una ciencia social pero los que construyen realidades son los ingenieros por favor ¿dónde están? ¿qué saben construir? y además si son personas que tienen una visión económica aportar un valor añadido es que vamos vamos a yo personalmente no quiero ser muy catastrofista pero se lo he dicho a mi mujer esta tarde vamos a una especie de pseudo precipicio lo que pasa que como seguimos y con la energía no digamos ¿sabéis qué? ¿sabéis que con 8 metros cuadrados en vuestra azotea podéis ser autosuficientes? es uno de los proyectos que yo voy a llevar a cabo ahora en el año 2022 que es convencer al presidente de mi comunidad y a toda la comunidad de vecinos que seamos autosuficientes que aprovechemos toda la superficie que tenemos en la azotea para instalar instalar paneles porque el tema de la energía no ha hecho más que empezar yo estoy realmente estoy preocupado yo me ahorro un viaje y a lo mejor y asumo asumo pagar la califación este invierno pero estoy pensando gente que no tiene esa posibilidad bueno es tremendo y podría seguir así durante mucho mucho rato lo que más me revienta es el cinismo el cinismo de Pedro Sánchez y compañía y compañía habla de los fondos de la de New Generation como decía muy bien Florentino Portero pero y además lo he visto antes de ayer muy ufano hablar de los 10.000 millones de euros que recientemente ha recibido España de la Unión de la Unión Europea como diciendo como hemos sido buenos y hemos cumplido con lo que nos pide nos ha llegado los 10.000 millones de euros sabéis que España ha sido incapaz de ejecutar los fondos de cohesión no hablo ya los fondos de New Generation de los 10.000 millones que han llegado en el año 2021 solo ha podido ejecutar el 20% de los fondos de cohesión y va a tener que devolver el resto a la Unión Europea es que hay que tirar de la manta todo esto es una gran mentira todo lo que estamos viviendo es una gran mentira y lo vamos a ver en el 2022 cuando tengamos que acudir a los mercados financieros y la prima de riesgo que nos va a caer encima de la cabeza os voy a contar una anécdota ¿sabéis a dónde han ido a parar parte de los 10.000 millones del fondo de New Generation que acaba de llegar de la Unión Europea? Un inciso ¿no veis que con todo lo que está cayendo lo tranquila que está la sociedad? ¿a que no hay manifestaciones? ¿no hay rebeliones? excepto excepto en Andalucía que hubo una huelga de cierta ferocidad por unos temas básicamente económicos lógicamente pero la sociedad está como anestesia ¿dónde están los sindicatos? ¿sabéis dónde están los sindicatos? pues se van a gastar los 100 millones de euros 100 millones de euros que han recibido de los fondos de New Generation ¿para qué? para cambiar las monquetas ¿me entiendes? y pintar los edificios y si esto es sangrante es sangrante un país como Irlanda crear trabajo y perdón que ya no no me extiendo más un país como Irlanda que sabéis que históricamente ha sido considerado casi un primo hermano nuestro una prima hermana nuestra Irlanda porque eran católicos siempre ha habido mucha afinidad entre Irlanda y España han seguido dos caminos diferentes dos caminos diferentes por ejemplo en el 2020 Irlanda con toda la que cayó creció su producto su producto nacional bruto creció perdón el producto interior bruto creció un 6% España bajó casi un 11% ahora este año este año 2021 el producto interior bruto de Irlanda va a crecer un 14,60 un 14,60% es impresionante lo que está ocurriendo en Irlanda España va a crecer como mucho entre un 4 y un 5% pero ¿qué ocurre? ¿por qué? ¿por qué hay tantas diferencias? nueve nueve de las tecnológicas más importantes de Estados Unidos nueve de las diez están tienen su sede social en Dublín en estos momentos ¿cuál es el milagro irlandés? pues el milagro irlandés no ha sido otro que ahorrar e invertir ahorrar desde el punto de vista fiscal e invertir y ha primado sí efectivamente en los impuestos allí una sociedad paga un 12% en España paga un 25% aquí diréis hombre para mantener el estado del bienestar para mantener nuestro bienestar alguien tiene que pagar impuestos pero no las empresas las empresas son las que crean trabajo y crean valor añadido a la economía entonces podría seguir pero yo no soy lógicamente el conferenciante y además no tengo los modos que tiene Florentino al que admiro mucho así que yo os deseo felices fiestas a todos feliz año 22 y sobre todo instalaros una placa solar en la azotea de vuestra casa muy bien seguiremos tu consejo muy bien Florentino brevemente los españoles somos individualistas si en el terreno personal en el terreno político la izquierda tiene una grandísima tradición helenista y obedece divinamente por lo tanto aquí sí que hay en la diferencia entre derecha y izquierda en España la derecha es muy individualista es muy caótica le cuesta ser obediente tiende a las rencillas internas la izquierda es helenista y cuando alguien se mueve le corta la cabeza y no pasa absolutamente nada es un mundo mucho más obediente el tema del Banco Central Europeo que es verdad y que actúa a pesar de lo que dice la gobernadora lleva tiempo tratando de restar importancia al alza de los precios pero se encuentra incómodamente frente a la Reserva Federal de Estados Unidos donde el gobernador allí sí ha hablado con más claridad sí ha reconocido que la inflación estaba ahí y mucho antes que ella empezó primero a dejar de comprar activos y ahora a continuación ya vamos a empezar a ver cómo el precio del dinero va subiendo por lo tanto en Europa con un cierto retraso vamos a seguir el mismo camino y consiguientemente las consecuencias son las consecuencias que tú has adelantado en paralelo la Comisión Europea hace ya unas semanas o unos meses viene hablando de hay que volver a los criterios fiscales recordemos que si la memoria no me falla los criterios vigentes y no cumplidos son de un déficit del 3 y de una deuda del 60 quiero recordar que era hablo de memoria puedo equivocarme naturalmente estamos totalmente disparados no es posible aplicar esos criterios da igual que sea quien cual sea el gobierno pero lo que sí hay y eso es necesario más que posible es empezar a establecer una ruta a través de la cual los gobiernos paulatinamente vayan reduciendo tanto el déficit como la deuda aquí nos vamos a encontrar y eso es un tema que hemos tocado con anterioridad que la división ideológica no va a ser el elemento básico sino sencillamente los intereses de cada estado los socialistas suecos van a estar a la vanguardia de la ortodoxa fiscal y posiblemente las derechas italianas van a estar a la vanguardia de la libertad de gasto va a ser uno de los temas fundamentales de la agenda política en el parlamento europeo en los próximos meses porque la unión europea no puede soportar o dicho de otra manera la estabilidad del euro no puede soportar la situación actual mantenida en el tiempo la estabilidad del euro requiere orden y por lo tanto a la comisión le va a tocar empezar a presionar y eso no va a ser fácil el tratado recientemente firmado entre Francia e Italia va por ahí se está formando un frente de resistencia entre los gastones frente a los más ortodoxos bueno ahí va a haber batalla política importante por último la referencia a la incompetencia desde los años 50 en España no ha habido un gobierno tan incompetente como este ni por aproximación ni por aproximación o sea los ministros de ahora y los que han sido últimamente porque pasan a una velocidad de vértigo están batiendo récords de incompetencia es espeluznante absolutamente espeluznante pero es lo que hay y sobre todo es el reflejo y esto quisiera subrayarlo porque quizá no lo he hecho suficientemente durante mi intervención de los cambios sociales que estamos viviendo todo occidente está viviendo un proceso de transformación profundo embarcado en un cambio de época la globalización la cuarta revolución industrial lo hemos hablado muchas veces pero los cambios sociales son una realidad profunda y esos cambios sociales están modificando muchas cosas no caigamos en el error de pensar que los partidos políticos los gobiernos Bruselas son los actores de referencia que están marcando criterio es la nueva sociedad dentro de los grupos parlamentarios del departamento europeo que es donde se toman las de verdad importantes decisiones las tensiones son enormes entre los diputados y sus partidos de origen donde los sociólogos le están diciendo allá usted pero está votando en contra de sus votantes así que no espere usted que le rían las gracias en las próximas elecciones los eurodiputados están perplejos porque sus votantes están mutando están evolucionando a gran velocidad hacia un nuevo entorno social que es muy muy diferente es la sociedad el actor de referencia ni Bruselas ni los gobiernos ni los partidos muy bien muchas gracias vamos a ver Guillermo es tu turno quería decir antes de que empieces a hablar que si alguien tiene interés en formular alguna pregunta o hacer algún comentario como vamos muy mal de tiempo yo sugiero que lo hagáis a través del chat que está abajo y entonces yo por el orden que lleguen los leeré al final bueno dependiendo del tiempo porque no debemos agotar a nuestro invitado muy bien Guillermo cuando quieras pues nada lo primero felicitar a Florentino gracias Guillermo un abrazo un abrazo por su capacidad de síntesis la claridad expositiva que es asombrosa pero bueno yo creo que en este análisis sobre el estado de la nación yo quería incidir un poco más en la situación del principal partido de la oposición porque en gran medida la capacidad de ser optimista o pesimista en el futuro no es tanto para mí no es tanto la situación del gobierno que tenemos sino las posibilidades de alternativa y si hay una claridad de ideas para poder cambiar esto entonces tú has hablado de Rajoy yo creo que has hecho bien entrarlo a colación porque me acordaba de una frase de Jean-François Rebel que decía que una cosa es el fin del comunismo y otra cosa es el final de las consecuencias del comunismo entonces en el caso de Rajoy que yo creo que es un se merece un libro porque creo que la figura de Mariano Rajoy tiene una trascendencia a nivel europeo a nivel europeo es una figura que para mí tiene una un peso histórico asombroso asombroso es decir en España ocurrió algo para mí alucinante que es que un partido liberal conservador el proyecto más o menos liberal conservador que se podían estar en la oposición en los gobiernos de Europa en España desaparecía carecía de tener representación parlamentaria cuando gran parte del país no sólo no se daba cuenta de que en España no había un partido liberal conservador con representación parlamentaria sino que encima creía que estaba gobernando eso que lleva a fenómenos tienen como consecuencia pues la aparición de Ciudadanos que no es por gente que hubiera visto a Rajoy escorarse a la derecha precisamente o sea lo digo porque luego la búsqueda del electorado de Ciudadanos girando al centro es absurda porque Ciudadanos no surge porque el Partido Popular haya girado a la derecha todo lo contrario ve que es continuismo de una tercera legislatura de Zapatero bajo siglas del PP y hay una animadversión porque yo voto a Ciudadanos por lo menos el combate de las ideas la va a dar con el tema nacionalista y ya está mucha de esa gente luego se va a Vox o sea que no es lo de buscar el electorado en el centro me parece un error típico de los sociólogos en general y de los sociólogos que están asesorando al Partido Popular en particular pero claro que duda cabe que la figura de Casado nos debía despertar nos debía despertar esperanzas porque es una persona que se presenta contra el heredero la heredera natural de Rajoy que era la sáenz de Santa María y de hombre esta persona le va a hacer un pulso al rajoyismo que abiertamente reivindica que el Partido Popular vuelve ha de tomar sus señas y sus principios y dar la batalla de las ideas además tiene un gesto que sí que tiene lo de Cayetana lo puntualizaré tú le quitas importancia yo se la doy un poco más tiene un gesto muy 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 importante al rescatar a una persona que había llegado a tal punto de desilusión con Rajoy que se había dado de baja del partido bueno pues Pablo Casado la rescata y la nombra nada más y nada menos que portavoz y ostras pues aquí 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 parece que hay cambio luego hace otro tipo de políticas y luego de eso no sé tú conocerás más el entorno pero se olvida de eso el ideario de regenerar la justicia también se olvida cuando aquí el tema de la regeneración de la justicia y del hacer verdad la independencia del poder judicial era absolutamente decisivo para lo que teníamos en el gobierno delante porque este gobierno ya sea por convicción o por estrategia yo ahí no voy a entrar o simplemente por nihilismo acomodaticio de plegarse al que le tiene que mantener en la poltrona su proyecto choca directamente con el régimen de 78 entonces es fundamental esencial para que ese proyecto prospere hacerse con el control judicial porque la reforma constitucional el llevar a cabo una nueva constitución como tienen les encantaría pero necesitan unas mayorías cualificadas que no van a obtener lo que necesitan es un órgano que a la hora de interpretar las normas acepte el pulpo como animal de compañía es decir que sin modificar la constitución diga los tribunales que lo inconstitucional es constitucional y el partido socialista lo pasa mal porque no renueva esos órganos y además el señor Casado vuelve a banderar claramente como lo hiciera fugazmente el señor Gallardo el tema de la independencia por judicial aquí tiene un problema grave el partido socialista pero vemos que Pablo Casado y de hecho el tribunal constitucional le dio varios palos unos los has citado tú con la declaración de inconstitucional el tema del confinamiento habiendo elegido la figura del régimen de excepcionalidad del estado de alarma que era clamorosamente inconstitucional lo dijimos pocos Florentino muy pocos periódicos lo dijimos que el partido popular que el partido socialista estaba cometiendo una inconstitucionalidad a veces no lo dijo el mundo no lo dijo y el partido popular votó a favor seis veces entonces tenemos que ver que ese proyecto el partido popular no hace pie con pared pero luego encima pacta con el partido social el tribunal constitucional aparte de otros órganos y es cuestión de tiempo que me temo yo a lo mejor estarás con más noticias de que también cedan finalmente en el tema del consejo general del poder judicial entonces claro nos da una situación de decir bueno tenemos un problema en el gobierno pero es que en la posición lo que parecía que se iba a regenerar que el partido popular iba a volver a sus a sus señas y a hacer justo lo contrario que provocó lo que provocó la excisión de ciudadanos y de Vox vemos que el señor Casado sigue haciendo rajoyismo en Madrid no lo hacen en Madrid hay un discurso claramente combativo a la izquierda una persona que dice además que no tiene ningún que tiene el máximo respeto y lo dice públicamente por Vox lo que hace que Vox 200.000 300.000 votantes de Abascal dejen de votar a Vox y voten a Ayuso fíjate paradójicamente el acercamiento y las ganas de liderar el combate ideológico contra la izquierda no hace perder votos al PP sino que lo que hace es a recuperarlos pero Casado no lo ve Casado eso no lo ve es más acaba de hacer unas declaraciones las que dice que si el PSOE en las próximas elecciones generales no tiene mayoría suficiente con los nacionalistas que él le ofrecería un pacto para poder gobernar Casado pero que en ningún caso va a negociar con Vox entonces claro si él mismo se pone el cordón sanitario me dijiste en cierta ocasión quizás la única cosa que discrepa contigo que Vox era el sueño húmedo del PSOE hombre entiendo que puede ser un sueño húmedo en cuanto a todos nos viene bien que los enemigos estén divididos pero el problema es mucho más profundo el sueño húmedo para el Partido Socialista es ver al Partido Popular auto imponiéndose el no pactar con su aliado natural eso es el sueño el sueño húmedo para el Partido Socialista entonces claro dices bueno cómo esta persona va a querer llegar al gobierno con esos esquemas habéis hablado de temas como de la energía que efectivamente no es un tema coyuntural es una cuestión de oferta y de demanda o sea la humanidad cada vez necesita más demanda y al mismo tiempo presenciamos cómo constantemente se ponen límites a la producción de energía se le está poniendo límites incluso a la a una energía que era hasta ahora políticamente correcta como era la fotovoltaica pero bueno para el autoconsumo sí que dejan licencia pero para la producción a gran escala no no hay una política energética en absoluto yo al Partido Popular tampoco lo veo cambiar mucho el tema de la inflación evidentemente lo habéis tocado y es un tema muy grave porque afecta clarísimamente nos va a afectar clarísimamente porque somos uno de los países más endeudados de Occidente y lo hemos más o menos podido llevar porque estamos pagando unos tipos de interés absolutamente artificialmente bajos artificialmente bajos una política monetaria muy laxa pero que esa política monetaria no puede seguir artificialmente teniendo bajo el precio del dinero porque esto tiene un efecto en el repunte de la inflación y eso el Banco Central Europeo más tarde más temprano lo va a tener que reconocer porque ya habláis de la Reserva Federal es que el Banco Central Europeo tendría que ser con mayor razón porque si no recuerdo mal en eso Florentino me lo recordarás creo que estatutariamente el Banco Central Europeo a diferencia de la Reserva Federal Americana tiene como objetivo no salir en socorro en socorro de gobiernos manirrotos sino mantener el valor adquisitivo del euro entonces un Banco Central que estatutariamente está obligado a mantener el valor adquisitivo del euro y que fue esa la confianza que el mensaje que le vendimos a los alemanes para que renunciaran a su moneda nacional más tarde o más temprano van a tener que subir los tipos y entonces ahí la crisis ya es monumental porque claro estamos a 105 a una deuda del PIB de 140% y ya veremos con lo que pasa pero tampoco veo al partido popular plantear una alternativa que es necesaria de abiertamente un discurso de reducción del gasto público es verdad que hablan de bajar impuestos no lo hicieron con Rajoy pero es que tú no puedes estar predicando la reducción de impuestos si no llevas paralelamente una reducción del gasto público es decir la curva del Afer sirve para lo que sirve pero normalmente es decir lo normal es que si tú bajas los tipos impositivos bajen la recaudación es cierto y lo hemos experimentado y ahí está toda la teoría económica mucho antes del Afer que dice que a veces bajando los impuestos puedes recaudar más pero puedes llegar a un punto en que sea necesario reducir el gasto público yo no veo ese discurso en el en el Partido Popular como no veo el discurso al PP en un discurso de la memoria histórica que es donde se refugian ahora tampoco han dado tuvieron 8 años para gobernar no lo han quitado ahora parece que dicen que sí que se comprometen a quitarla pero todo el tema de lo de la identidad o del tema del género han sacado unas leyes alucinantes en el cual una mujer se puede declarar víctima de género con carácter administrativo sin que ningún tribunal lo haya lo haya lo haya declarado pues yo veo al Partido Popular completamente silencioso sin salir a dar la batalla de las ideas confiando eso el mito de que aquí se soluciona todo con gestión y con buena administración y que no es que a veces además si tienes un coche que tienes que cambiar por muy buen conductor que seas y seas muy muy cuidadoso a la hora de acelerar y de frenar ese coche va a consumir mucho porque estructuralmente consume mucho y entonces por muy buen gestor que seas lo que está estructuralmente diseñado para gastar mucho pues no lo vas a poder solucionar entonces a mí quería compartir contigo que mi gran inquietud no es tanto el gobierno que es un gobierno ciertamente para como decía Pedro Sánchez para no dormir tranquilo pero a mí lo que me 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 inquietud es que Hidoro Rajoy no se ha recompuesto no se ha recompuesto la derecha y cosas que lo lógico y natural es que el Partido Popular y Vox tengan una posición de acercamiento o de entendimiento pues no se da y entonces claro me hace ser pesimista no tanto el gobierno sino la falta de ideas claras que veo en el principal partido de la oposición y siento y siento en estas fechas navideñas mostrarme tan pesimista muchas gracias muchas gracias a ver Guillermo has tocado un montón de temas y merecerías que te respondiera con tranquilidad cada uno de ellos pero son tantos temas que no me va a ser muy fácil por el orden en que tú has seguido la importancia histórica de Rajoy sin duda sin duda Rajoy es el contraste con Aznar Aznar demuestra que un liderazgo fuerte un compromiso con un ideario y una buena gestión convierte a la derecha en líder intelectual arrasa a la izquierda y mejora sensiblemente el bienestar de los españoles que duda cabe y en ese sentido la comunidad autónoma de Madrid primero con Esperanza Aguirre ahora con Isabel Díaz Ayuso mantiene esa línea y por lo tanto tiene un electorado muy fiel muy firme y muy potente y hace que la izquierda se desquicie y de hecho el Partido Socialista ya es el tercer partido de Madrid el Partido Socialista no es la oposición no lo olviden porque es un tema importante Rajoy aparte de su persona representa un segmento muy importante de la sociedad conservadora española te diría que es el legado más claro del general Franco haga usted como yo no se me tan por el la derecha básicamente de provincias y esto además podríamos remontar la subida y ver siempre el contraste entre las grandes ciudades y las provincias en España la España liberal y la España carlistona que se ha ido manteniendo todo el tiempo en las provincias el cacique la red de influencias la corrupción y no nos compliquemos la vida con discursos políticos que ni entendemos ni nos interesan es algo muy 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 arraigado muy arraigado por el contrario en las capitales en las grandes ciudades nos encontramos ya la necesidad de una planificación de un diseño de un resolver identidades Aznar representaba el mundo urbano Rajoy representa las provincias pero las provincias son muy importantes en la derecha española muy 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 importantes mientras que en la etapa Aznar los jefes locales de PP estaban incómodos porque no se les dejaba hacer Rajoy dio carta de libertad las taifas eran felices con Rajoy porque les dejaba hacer así acabó todo como acabó el problema de Pablo Casado hoy es que Rajoy sigue vivo no me refiero al Rajoy registrador persona sino al Rajoy político el Rajoy es una realidad estructural de la derecha española muchos votantes del PP en los días de Rajoy eran felices con Rajoy no querían reconocer el daño que estaba haciendo no acababan de entender por qué surgía Vox o por qué crecía de esa manera el ciudadano les parecía cosas extravagantes porque no se daban cuenta de que un partido político trata de política no es un partido administrativo es un partido que tiene que hacer política y política es estrategia es una idea de nación es una idea de sociedad es una idea de futuro y todo eso pues sencillamente Pablo Casado tiene que torear con eso y lo hace con mucha dificultad porque además el rajoyismo está esperando la caída de Pablo Casado Pablo Casado no es un líder fuerte porque su partido no acaba de creer en él y no acaba de creer porque Pablo está mucho más cerca de Aznar que de Rajoy el discurso de Valencia es crítico es la primera vez que Pablo Casado se ha sentido fuerte después de la convención para decir qué es lo que quiero hacer y es un programa hidroficamente fuerte un programa interesante pero ha desaparecido entre otras cosas porque ya se ocupa el secretario general del partido de tener entretenido a Pablo Casado en batallas estériles para Pablo Casado y para el partido pero supuestamente útiles para él el secretario general no cree en nada más que en el poder y en sí mismo y tiene su agenda ¿por qué Pablo Casado lo consiente? esta es la pregunta que todo el mundo se hace en Madrid y nadie responde ¿por qué Pablo Casado ha permitido que el secretario general le aísle de su gente? ¿le enfrente a su gente? es un enigma donde sencillamente tiene que entrar un psicólogo para aplicarlo yo no soy psicólogo no entiendo mucho de comportamientos humanos y por lo tanto no tengo una respuesta pero es un comportamiento irracional Pablo Casado actúa en contra de sus intereses por una extraña e incomprensible relación con su secretario general el tema Cayetana Cayetana es el diputado más importante que tiene el PP porque es el que tiene una mayor capacidad intelectual y una mayor capacidad de debate cuando Pablo que admiraba muchísimo a Cayetana se plantea el ofrecerle la portavocía lo que le comenta el entorno que son amigos de Cayetana por cierto es bueno pero tú tienes que ser consciente de lo que estás haciendo Cayetana es Cayetana Cayetana no va a actuar de manera coordinada va a hacer la política de Cayetana porque es Cayetana pero Cayetana no es un político Cayetana es una figura Cayetana o es el líder o no es frente al consejo de no des la portavocía Cayetana Pablo se la dio y Cayetana actuó como era previsible Cayetana es fiel Cayetana Cayetana es fiel a sí misma no engaña a nadie e hizo de Cayetana eso planteó evidentemente algunos problemas de coordinación que el secretario general aprovechó para enfrentar a Pablo Casado con Cayetana fue una de las varias operaciones que responden en la misma línea de aislar a Pablo yo creo que fue un error nombrarla pero una vez que la ha nombrado tienes que aguantar y hablar con ella mucho y tratar de de acompasar tiempos y sobre todo no dejar al secretario general enredar Pablo dejó enredar al secretario general y nos encontramos con la crisis de Cayetana que es uno de los episodios más de la crisis general de Pablo Casado con su entorno con lo que llamaríamos el arma liberal conservadora tú lo decías Pablo parece un liberal pero se comporta como un rajovista Pablo es un liberal que por razones que nadie entiende se ha dejado apresar por una parachiqui básicamente por un rajovista por alguien que cree en el poder y poco más que en el poder insisto yo no soy psicólogo un psicólogo tiene que explicar estas cosas porque va más allá de la lógica política la batalla judicial este es un tema donde el PP está profundamente entrampado porque en su día aceptó la reforma González y porque en todo momento ha entrado en ese juego el problema es que lo que entonces era un cierto equilibrio que no acababa de molestar en el momento y tú lo has dicho en que entramos en el proceso de cambio de régimen las instituciones judiciales de referencia pasan a jugar otro papel distinto que es el de la interpretación muy entre comillas de la constitución y el canalizar cómo vamos a ir en unos casos incumpliendo en otros casos reinterpretándola y finalmente abocándonos hacia una nueva constitución ahora el PP está atrapado porque no puede decir este es un sistema injusto se han estado participando en él durante un montón de tiempo es más la ley le obliga al Partido Popular a renovar esas instituciones y Bruselas se lo está recordando oiga usted esa es una ley pero Bruselas perdona Florentino Bruselas y tienen la excusa perfecta para decir aunque esto lo apoye en el pasado tengo la excusa perfecta para volver a retomar la bandera de independencia del Poder Judicial Bruselas le está diciendo que efectivamente que tiene que renovar el Consejo Judicial pero le está diciendo que no pueden elegir que es que una parte la mitad tienen que ser elegidos los jueces por los pares estoy de acuerdo es que quiero decir es que tiene una oportunidad de oro precisamente como venderlo como imperativo europeo es que yo no puedo renovar el Consejo General Poder Judicial como usted quiere porque me lo prohíbe Europa pero las soluciones el PP gana las elecciones y modifica la ley ese es el tema pero en estos momentos no está nada claro que el PP modifique la ley este es otro de los temas que genera una tensión enorme en el entorno de Pablo Casano tensión enorme y donde el PP chapotea entre su historia y los planteamientos los problemas que le está planteando el actual gobierno el pacto con el PSOE esta fue una idea que presentó Cayetana hace años y Pablo y el entorno de Pablo se echó en contra de Cayetana es una contradicción mayor de Pablo Casano Cayetana lo dijo en su momento en un momento histórico determinado que básicamente es no necesitas apoyarte en los comunistas para evitar a Podemos hagamos una grossen coalizione a la alemana sorteamos esta situación y luego nos separamos pero no necesitas caer en la trampa de los comunistas y de los independentistas y Cayetana lo dice en un momento oportuno y tiene sentido y Pablo y los paulistas se echan en contra de Cayetana y gran bronca eres un irresponsable no hubiera estado de más que Cayetana hubiera pactado esa declaración con sus jefes pero estás Cayetana y ese es el problema eterno de Cayetana bueno el que ahora lo diga Pablo es una contradicción manifiesta entonces tenía mucho más sentido que ahora y sobre todo estas son declaraciones para la galería mientras Cayetana lo decía de verdad Pablo lo dice de mentira porque sabe que el PSOE ya no tiene marcha atrás el PSOE es un partido anti español que está comprometido con nacionalismos periféricos ya no tiene marcha atrás salvo que echen a Pedro Sánchez que haya un nuevo congreso y que reivindiquen el carácter socialdemócrata tradicional del partido cosa que veo francamente muy muy poco probable pero bueno ese es el tema de fondo los sueños del PSOE los sueños del PSOE siempre pasan por la erótica del poder tengo que ganar que la derecha tenga tres partidos en vez de uno me vale y evidentemente Vox es el sueño húmedo ¿por qué? porque da igual lo que digan los hundeos ahora en la recta final llegan los franquistas si el resultado no va a venir del vaivén del voto de centro porque ya no hay voto de centro la solución vendrá de la movilización de los tuyos y de la abstención de los ajenos Vox es la herramienta mítica para que el PSOE movilice a la izquierda ese es el gran tema en ese sentido es el sueño húmedo de la izquierda vienen los franquistas y esto en determinados sectores va a contar de todas maneras lo veremos cuando se convocan elecciones mientras es una una hipótesis de trabajo y poco más cualquier caso la derecha dividida es exactamente lo que el partido socialista desea el Banco Central Europeo va a aumentar los tipos qué duda cabe y esto se va a complicar enormemente por eso ya empezamos a escuchar voces en el gobierno de los problemas que se va a encontrar la derecha cuando llegue al gobierno es decir empiezan a considerar que la situación se les va a complicar tanto que pueden perder las elecciones pero eso sí como el gobierno no tendrá margen de maniobra y empezará a mantener una ortodoxia fiscal etcétera etcétera ya están jugando con una agenda brutal de manifestaciones hablas de la ausencia de un discurso económico del PP el PP no tiene discursos ni económico ni de políticas públicas ni de política exterior ni de política de defensa y eso tiene que ver con un tema que estos son temas que se han repetido delante de Pablo Casado que Pablo Casado no ha reaccionado cuando Aznar está en la oposición antes del año 96 el PP tiene una corte de portavoces gente muy potente Ruperes en exteriores Rato en economía había un montón de personajes de pesos pesados que estaban todo el día hablando criticando y proponiendo en estos momentos los portavoces parlamentarios del PP son tan flojos que mejor que estén callados pero sí se podría haber montado desde Génova un pequeño gobierno en la sombra vamos a hablar de entre 4 y 6 personas que cubran los grandes temas de la política nacional y que consiguientemente estén emitiendo un mensaje sobre lo que el PP hará cuando llegue es decir ilusionando bueno no lo ha hecho ¿por qué no lo ha hecho? volvemos al tema de los psicólogos yo no sé nada de psicología por qué aunque se le ha explicado tantas veces no ha querido hacerlo eso tiene que ver con los diálogos en la intimidad entre Pablo Casado y Teodoro y por lo tanto yo no tengo respuesta pero evidentemente cualquier ciudadano puede constatar hoy que el PP no tiene discurso sobre políticas porque no lo tiene lo único que hay es un Pablo Casado que todos los días aparece en los medios de comunicación para dar un titular en el fondo la estrategia de comunicación del partido es Pablo Casado habla todos los días habla todos los días lanza un mensaje pero son mensajes a veces contradictorios y nunca suficientemente desarrollados el tema último el PP y el género este es un tema mucho más serio que me vale para el Partido Popular Europeo y el género es que los votantes de derecha los de Vox no pero la derecha sí esto es mucho más complicado o sea no hay una resistencia por parte de la derecha al género hay resistencia por parte de sectores de la derecha pero aquí volvemos a lo de siempre es decir hemos repetido muchas veces Europa dejó de ser cristiana hace tiempo perfecto Europa vive la crisis de la modernidad perfecto tenemos que entender que si Europa deja de ser cristiana y Europa deja de ser moderna no solamente lo hace en sus consecuencias sino también en sus principios Europa abandona los valores y principios tradicionales del cristianismo de igual que sea católico luterano calvinista me da lo mismo los valores tradicionales del cristianismo ya no están en la agenda vital de la mayor parte de los europeos y si entendemos esto y entendemos los efectos de la crisis de la modernidad entendemos que la literatura de género con el caos que todo ello supone de hecho no somos capaces de hacer una taxonomía de los géneros no sabemos cuántos géneros hay lo cual eso por ejemplo para las frimpiades es un problema porque van a tener que competir transexuales con lesbianas cuarto y mitad es un caos absoluto bien pues sencillamente digamos la crisis de la modernidad arrasa al conjunto de la sociedad y hoy la posición firme frente al género es minoritaria no en el conjunto de la sociedad en el conjunto de la derecha y no de la derecha española de la derecha europea o sobre todo de la derecha de la Europa occidental y de la Europa central la Europa eslabomagiar como ha vivido otra historia 40 años bajo el régimen comunista tiene otro ritmo cultural los efectos de la crisis de la modernidad han sido menos impactantes en el este que en el centro y que en el oeste pero en el centro y en el oeste es que la derecha es eso es que el relativismo está profundamente enraizado en nuestra derecha y por eso el PP tiene muchísimo cuidado porque diga lo que diga va a molestar a algún votante y estos estos temas en el parlamento europeo son un lío monumental monumental porque el mismo grupo parlamentario un diputado dice a mí me han votado para defender esto y el otro dice sí a mí me han votado para defender lo contrario y está en el mismo partido pero esta es la crisis social en el que vive Europa pero he tratado de tocar todos los temas que me han planteado que son un montón muchas gracias muchísimas gracias a Florentino y a los intervinientes eso ha sido un debate del estado de la nación envidiable con una altura que no tiene el que se produce de uvas a peras en el parlamento lo hemos disfrutado vamos a ver no hay intervenciones pedidas y lo que es evidente es que es muy tarde había una de Javier Cervera Gil que había escrito algo en el chat pero también se disculpa porque se tiene que ausentar por la hora de otro lado pienso que hemos abusado mucho de la amabilidad de Florentino sabemos que siempre está dispuesto el espíritu de entrega y generosidad que tiene con Gea yo creo que es hora de ir terminando y de agradecerle su presencia y celebrar ese contacto que tenemos con él que siempre está dispuesto finalmente quería que Jerónimo despidiera el acto ya lo has dicho bien efectivamente me ha parecido ha sido mucho tiempo pero me ha parecido poco porque es una lección tras lección ha sido precioso de mucho nivel de mucha altura habrá que verlo más veces porque hemos conocido un poquito más a España un poquito mucho más la situación y creo que esto ha sido no sé un rato más de una hora hora y media dos horas de recreo intelectual bueno pues nada muchas gracias a todos los que habéis intervenido a todos los que estáis presentes y a bueno y felices navidades para todos pues nada un abrazo muy fuerte feliz navidad no 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 CC por Antarctica Films Argentina